¡Vámonos con eso! ¡A la que vemos con los tres días del barco, saben que vamos a cantar! Voy a la ciudad, voy a trabajar, para que se pase, no voy a buscar, voy a llegar atrás. Voy a la ciudad, voy a trabajar, aquel basurado, que me hizo mirar, tu forma de amar. Y como me llaman, eso no importa, yo te le puedo a buscar, te le puedo a buscar. Voy a la ciudad, voy a trabajar, para que se pase, no voy a buscar, voy a trabajar. Voy a la ciudad, voy a trabajar, para que se pase, no voy a buscar, voy a trabajar. ¡Vámonos con eso! Voy a la ciudad, voy a trabajar, para que se pase, no voy a buscar. Voy a la ciudad, voy a trabajar, aquel basurado, que me hizo mirar, tu forma de amar. Voy a la ciudad, voy a trabajar, aquel basurado, que me hizo mirar, tu forma de amar. Voy a la ciudad, voy a trabajar, aquel basurado, que me hizo mirar, tu forma de amar. Voy a la ciudad, voy a trabajar, wen fue mirar, tu como mi cock. Voy a la ciudad, voy a trabajar, aquel basurado, que me hizo mirar. ¡Otra no hay leao!